¿Qué es Michoacán? Dicho, abanderado con esta mentira, probablemente sigue aspirando hasta este momento a ser candidato para la presidencia de México. Bueno, probablemente de lo que no dice nada el delincuente Aureoles es de esto. Miren lo que publica la voz de Michoacán. 77% de los michoacanos temerosos ante la ola de violencia en el estado. El 77.6% de los michoacanos se sienten inseguros en el estado a partir del incremento constante de la incidencia delictiva. Esto dijo el Observatorio Ciudadano de Michoacán. Al presentar el reporte al tercer trimestre del año, detalló que los municipios donde se sienten más inseguros, la capital, Lázaro Cárdenas y Uruapan, 77.5%, 78% y 89% respectivamente con Uruapan. En rueda de prensa, Rodrigo Antunes Álvarez, director del organismo, refirió que Michoacán se encuentra por encima de la media nacional en los delitos de homicidio doloso y culposo. Además, refirió la tasa de homicidios dolosos y culposos sin dato en Michoacán fue de 658 y 1.361% respectivamente, la más alta a nivel nacional, esto correspondiente al periodo julio-septiembre del presente año. Del segundo al tercer trimestre del 2017 se presentó un incremento del homicidio doloso de un 2.5%, el de extorsión 175%, el robo con violencia 13% y el robo de casa habitación 22.3%. También se destacó que Michoacán ocupa los primeros lugares a nivel nacional en los siguientes delitos. Homicidio culposo en sexto lugar, homicidio doloso en décimo lugar y robo con violencia en el lugar 10. En este contexto, Rodrigo Antunes dio a conocer que el próximo 29 de noviembre se realizará el primer foro en cultura de legalidad denominado Cultura de Legalidad en Michoacán, el cual se habrá de realizar en el Palacio Clavijero de esta ciudad capital. Entonces, a lo mejor se equivocó el delincuente Aureoles porque lo que quiso él decir es que estábamos en sexto lugar a nivel nacional, pero en homicidio doloso, no en seguridad. Y pues ya confundido, entonces el tipo prefiere irse a Guanajuato con el delincuente Márquez y ponerse a cantar. Márquez, Márquez se avienta palomazo con Silvano Aureoles. El gobernador de Guanajuato no dudó en cantar Caminos de Guanajuato junto con el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles. Anteriormente también cantó lo pasado pasado de José José, aquí está la fecha, esto fue el día de ayer allá en Guanajuato. Entonces probablemente por eso el delincuente Aureoles que ven ustedes aquí a un lado de Luz María, es decir de Luz Mariachis, probablemente tan contento se puso a cantar con el delincuente Márquez. Aquí está el delincuente Márquez y aquí está el delincuente Aureoles. El guanajuatense cantó junto al gobernador Silvano Aureoles, seguramente festejando este dato apabullante. 77% de michoacanos temerosos ante la ola de violencia en el estado, muy diferente a lo que él decía. ¿O no? Saludos compas.